Con 1.806 casos positivos de COVID-19, Porto Viejo es el cantón con más personas contagiadas en Manaví, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, la cifra no genera temor alguno en la ciudadanía, pues muchas personas se siguen exponiendo en las calles. Freddy Saldarriaga, director municipal de Bienestar Social, revela que un promedio de seis personas mueren cada día en Porto Viejo a causa del COVID-19 o con sospechas de haber tenido el virus. Hasta el día 26 de julio son 171 personas fallecidas, sea por COVID o por no COVID. Esto te da un promedio de 6.57 personas por día, cuando el promedio normal de los años 2018-2019 han sido de 3.6 a 4 personas fallecidas por día. Es decir, casi se ha duplicado el número de muertes. Sí, estamos más o menos como se comportó el mes de mayo. Nosotros creemos que vamos a terminar muy parecido al mes de mayo, no como el mes de abril, que en el mes de abril la mortalidad portugués fue de 11 personas frías y por eso necesitamos influir ahora para que agosto y septiembre no sean meses como el de abril. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, le hizo un llamado a la población para que se proteja y evite salir a las calles. Caso contrario, el número de muertes se podría incrementar en los próximos días. Estamos tratando de contener, pero también la corresponsabilidad ciudadana es importante. El uso de mascarilla, el lavado de manos, las medidas de higiene con desinfección con alcohol, el distanciamiento físico de dos metros y el distanciamiento social. No a las reuniones, no a las farras, no a la rumba por ahora. Ya llegará el tiempo y si nosotros cumplimos esas medidas vamos a evitar contagios y vamos a evitar fallecimientos. Pero pese a las recomendaciones, hay ciudadanos que se ven obligados a salir a las calles a trabajar en el comercio informal. Claro, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar de todas maneras, hay que luchar por la vida porque tenemos nuestros hijos, no nos vamos a morir de hambre. Por ahí seis, siete pares, y es con eso más ganas para que sea el arroz, el aceite, cualquier cosita. En un intento por frenar la ola de contagios en Puerto Viejo, las autoridades municipales le han solicitado al COE Nacional, entre otras cosas, que el toque de queda inicie a las nueve de la noche y no a las once.